Hace tiempo que no sé de ti Te fuiste y ya no quieres saber de mí Tengo recuerdos de tu dulce amor Recuerdos que me atrapan sin, sin compasión Una fiesta con mucho alcohol Un susurro en el oído Hay mucha gente, venga, vámonos Recuerdos que me atrapan sin, sin compasión Ya no me queda nada que contarte Solamente quiero olvidarte Sí, porque no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla No, no, no Y es que no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordar Recordarla no Tu mirada desnuda mi cuerpo La música rompe la tensión Una culilla en el cenicero Recuerdos que me atrapan sin, sin compasión Sí, porque no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla No, no, no Y es que no, no quiero tu mirada Porque yo no quiero recordarla Recordarla no Ya no me queda nada que contarte Solamente quiero olvidarte Ya no me queda nada que contarte Solamente quiero olvidarte Sí, porque no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla No, no, no Y es que no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla Recordarla no No, 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 no 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 No